Miren, miren! Dale un besito! besito! dale besito! 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 dale besito! besito! el fish le va a dar un besito muy grand Ella se está pagando también la tarjeta. ¿Quién es para el pecho? ¡Daddy! 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 ¡Dile bye, daddy! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, Timbecita,دamecita! ¡Mira cómo ya parece haver un poco! ¡Mira, pam, pam! ¡Mira, pam, 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 pam! ¡Los hermanos! ¡Mira cómo él pone! ¡Haz! ¡Ahí! ¡Suscríbete!